¿La piel de color gris también parece? Sí, el mismo. El mismo proceso calcario que hemos visto. Que había aquí... Los tendones... Hay dos metales, ¿no? Dos anillos de metal. Una... Puedes mostrarla. Por acá también había una, creo. Aquí hay una. A ver, muéstralo. Aquí parece un anillo. Una anilla. Que está en uno de... Está incrustada. ¿Puedes mostrar el otro? Ya. El otro está aquí. Aquí no hay uno. No, no creo. No sé si habría porque... Pero no creo ya con esos dos. Aquí a lo mejor. No lo sé, pero sí aquí. Y habría que ver porque... Aquí tiene como una especie de deformación, si os dais cuenta. No sé si puede ser que sea otra anilla, no lo sé. Sí, aunque parece otra anilla más. Es otra anilla, ¿verdad? Sí. Aquí hay otra anilla. Este tipo de metal habría que ver qué tipo de metal es. Que sé si se puede sacar. Exacto. El metal... El metal es importante. Claro, eso es una prueba. Y sí se puede sacar. Por eso no lo manipules. Este metal que está escondido, que está bajo la capa, hay que dejarlo. Porque ahí sí se puede... El de acá. Sí, sí, sí. Dani, ¿se puede ver los dedos de las uñas? Claro. ¿Cuántas falanges le cuentas? Hemos dicho una, dos, tres... Bueno, solo tiene tres. Normalmente tenemos cinco nosotros. ¿Se puede ver el otro lado de los dedos para ver si hay huellas como en los humanos? Ah, claro. Pero las huellas de atilares se suelen perder cuando están en proceso de modificación. ¿Tiene que ser modificado naturalmente o...? Puede ser que sea naturalmente. Puede ser. Porque si me has comentado que se han encontrado en la parte del desierto, aquella zona es propensa a que se propicie modificación a raíz del propio... Sí, pero el desierto es arenal. En cambio acá tiene arcilla encima. Y estaba todo cubierto de arcilla. Claro. ¿Les habrán puesto algún tipo de... Protección? De protección... ¡Sabes unlace aquí! En tristeza con... ¡Lucha, Caloma!